Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Sweet Talk. Delicias colonenses, historias que inspiran. Hoy vamos a estar preparando un guacho de marisco. Acertaron los que dijeron guacho de marisco. Y tenemos los ingredientes con los que vamos a preparar hoy. Tenemos aquí mixto de marisco con almejas. Ya están previamente preparados. Tenemos base que es arroz. Tenemos los ingredientes para el refrito de la parte de los camarones. Tenemos ingredientes para la base del guacho. Tenemos diferentes especias que vamos a combinar sabores. Y mientras ustedes sienten los olores en su casa, estamos hablando con algunos colonenses que inspiran, como dijimos al principio. Y vamos a invitar en esta tarde a Danel Jal. Y vamos a invitar en esta tarde a Danel Jal. Le debe sonar ese nombre. Ven, Danel, acércate. Hoy vamos a escuchar otra historia más que inspira. Danel, bienvenido a Sweet Talk. Muchísimas gracias por la invitación, Bici. ¿Quién es Danel Jal? ¿Dónde creció Danel Jal? Son preguntas interesantes. Y bueno, Danel Jal es un joven oriundo de la provincia de Colón que tuvo una formación musical a través del instrumento, el violín. Iniciando a los 10 años de edad. Bueno, mi papá es músico, toca trompeta. Y pues, a través de un muy buen amigo de mi papá, que se llama el profesor Felipe Hudson, que es un padre de cáncer, fue que yo inicio con el instrumento, ya que él había abierto un proyecto de orquesta sinfónica infantil en Colón. Es muy importante saber que es como una herencia artística, una herencia cultural. Su papá era músico también. Así es. Entonces, Danel, cuéntanos, ¿en qué calle creciste? ¿De dónde? ¿Dónde fueron tus pininos? ¿Dónde jugaste la lata, canica? Cuéntanos. Otra pregunta interesante. Bueno, yo nací y me crié en la calle 16, ¿sí? Prácticamente en esa área de Colón surgen personajes que se le han atribuido valores agregados y que han representado al país afuera, como por ejemplo los Daily. Los Daily nacen de aquí, de calle 16. Y pues bueno, yo nací y crecí hasta los 10, 11 años, ahí en calle 16. Y después mi mamá temporalmente se fue mudando para otras calles y así sucesivamente. Bueno, yo trabajo en la Orquesta Sinfónica Nacional. No me gusta decir que es un trabajo porque es algo que en verdad yo disfruto y siento que es como un hobby para mí. Entonces, trabajo en la Orquesta Sinfónica Nacional y también doy clases en un proyecto de educación musical que se llama Red Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá. Un proyecto del Ministerio de Cultura conjuntamente con el PNUD. Y doy clases en diferentes partes del país de forma virtual y de forma presencial. Aguadulce, Penonomé, Azuero y Santiago. Y pues bueno, como llegué a la Orquesta Sinfónica, tuve que pasar un proceso bien, bien, bien difícil para llegar allá. Pero Dios siempre estuvo conmigo y pude lograrlo. Eso es importante, Danel. Como aquí estamos cocinando y también estamos hablando con Danel, aquí hay varias cosas que vamos a ir haciendo mientras yo te sigo preguntando cosas. Ya vimos que están los pimentones y las cebollas y todo. Vamos a ir picando para poder prender las estufas. Pero mientras, yo quiero hacerle unas preguntas de esas disqueras. Ya va, ya va, ya va. Estoy nerviosa ahora con esa pregunta quiz. No, pero tranquilo, tranquilo, que eso es rapidita. Ok, vamos a ver. ¿Fútbol o básquetbol? ¿Fútbol? Fútbol. Deportista coloneses que es disque. Ese es que me gusta. ¿Qué es deportista colones? ¿Te inspira o que tú dices que en verdad lo has hecho bien? Eso está difícil porque hay chuzo, hay un montón. Es de que referencia. Que tú dirías y que, ay, dime un nombre, una gloria o de un deportista de Colombia. Los Daily. Ok, perfecto. Vamos a ver. Esta cita es difícil. Vamos a ver para él. ¿Para ti, Plantin Town? Plantin Town. ¿Te gusta lo que tú dices? Sí, sí, sí. Me gusta lo que tú dices. Y vamos a hacer una última pregunta. Ok. ¿Qué es suito? ¿Cómo define a Daniel suito? Chuzo, suito. Como dije hace un rato, trabatidores. O sea, suito es algo que está criminal, criminal. En todo el sentido de la palabra que está criminal. Criminal. O sea, está pretty, sabe bien, se ve bien, se disfruta. Alegra el alma, el espíritu de ese suito. Y hoy vamos a hacer algo bien suito. Vamos a preparar el Guacho de Maris. Somos esta tierra, somos hijos de la India. Después de haber escuchado toda la historia, todas las curiosidades de Danel, vamos a encender las estufas porque aquí vinimos a postura. Somos humo en blanquecido del fogón de Don Amaya que se ve tras la montaña. Somos homos de esta tierra, somos homos de esta tierra. Somos manos lastimadas, somos humo y montaña. Somos homos de esta tierra, somos homos de esta tierra. Somos manos lastimadas, somos humo y montaña. Somos cielo arco irisado. Los dos mares y pesca. Bueno, Danel, ya todo esto cogió sabor, gusto y color y olor. Vamos a echarle agua porque eso debe soltarse. Si dejamos que siga secando, se va a pegar. Entonces echamos agua que rebase todo el marisimo. Queda como una sopita porque el arroz crece. Y ahora le vamos a echar el arroz. Hay varias formas de hacer el guacho. Un guacho lo puedes hacer con arroz que ya tienes o lo puedes hacer con arroz que ya tienes cocido, que ya tienes hecho. Lo echas en esta mezcla y perfecto. Hoy lo vamos a hacer con arroz crudo desde cero. Lo vamos a tirar directo a la mezcla y vamos a esperar. Obviamente tarda un poquito más porque el arroz está crudo, pero hay las dos formas de hacerlo. De cero o ya con arroz crece. ¿Qué determina el sabor en ese caso? El arroz prehecho ya tú lo hiciste con sal, le echaste aceite. O sea que ya eso tiene su sabor el arroz y complementa este gusto. Cuando está de cero, vas a ver literal a la sazón que le acabamos de echar. ¿Quieres probar el agua? ¡Suito! ¡Suito! ¿Le falta picante? Eh... No. Sí, yo preferiría un poquito de picante. O sea que nosotros somos un chombo. Desde que nacieron los chombo. ¡La sazón! Sí, sí. Sí, moviendo el hombro y todo. Vamos a dejar que esto empiece a hervir un poquito y le tiramos el arroz. Está bien. Suaviza más rápido. Entonces lo dejas clavado y ya el agua va haciendo como el proceso de suavizarlo. Estamos haciendo un huecho con toda una... Una coporía. Una tribu. O sea que vas a comer. Mientras esto empiece a hervir, vamos a preparar el sofrito de los camarones. ¡Suscríbete al canal! Y le echa gente. Bueno, Anel. Hemos terminado nuestro plato de hoy. Hemos preparado un rico, delicioso, suito, criminal guacho de marisco. ¿Qué mensaje o qué reflexión le puedes dar a todas las personas que están viendo este programa que se queden con qué es Anel y qué Anel proyecta a los que están a suavizarlo? Bueno, el mensaje que yo le quiero dar a todas las personas que están viendo este programa, interesante programa, se lo voy a dar a través de la música que se hace. Entonces, espero que lo disfruten. Pero ya, ya quiero comer, así que va a ser breve, va a ser rapidito. Dice así. Así que echa pa'lante y metele ganas de perseverante. Se trata de tu futuro, es importante. Enfócate de ahora en adelante. O sigue esa moda, di que capón y maleante. Gánate lo tuyo legalmente. Así dura más, así queda pa' siempre. Dale un buen ejemplo a tu hermano, detente, humildemente. Así como Anel cerró los ojos cuando estaba inspirado, vamos a ver si pasa lo mismo cuando pruebe este guacho. Te invito, Anel, te concedo los honores para que pruebes un guacho C3 de marisco. Me siento privilegiado. Cuidado, te quema, está caliente. ¡Treminal! Y adivinen, no lo va a dar a nadie. A nadie le va a dar. Con esto nos queremos despedir de ustedes. Ha sido todo un privilegio tenerte aquí en Sweet Up, Daniel. Y queremos que tú sigas haciendo lo que te encanta, la música. Nosotros vamos acá a seguir haciendo lo que nos gusta, que es cocinar. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por venir. Despedimos de ustedes C3, Talento C3. Aquí está. Somos hijos de la India, de la Blanca.